Varios casos se ventilaron este jueves en el juzgado de garantía de puntarenas de personas que pasaron a control de detención luego de ser detenidas por diferentes delitos, entre ellos un caso de maltrato animal donde una can se encontraba en muy mal estado de salud. Esto fue detallado por el fiscal Oliver Ramsey. También se engana que la golpeaba, que la tenía muy maltrato y con esa información se personó personal de la Brigada de Económico, de la policía y una veterinaria de la municipalidad quienes determinaron que efectivamente el animal se encontraba en maltrato. O sea, había actos positivos, claros, y objetivos de maltrato al animal. Se formalizó para el artículo 2, 9, 1, 10, un animal con 30 días, 70 días de investigación, el perro pasó al canin municipal junto a los cachorros para que se recupere, se lave a la nieto, se alimente y se dé un porro y venido. En otro caso, el representante del Ministerio Público señaló que un imputado fue detenido por un delito de violación de morada. Un sujeto se encontraba en un hostal en esa ciudad, pero producto de la consumo de alcohol trató de pasarse con una niña, intentó ingresar a una habitación del hostal y lo echaron, lo sacaron, lo echaron tal cual, y el tipo volvió, pero saltó a través de un portón que da al patio, subió a un segundo, digamos, al techo de una bodega y trató de ingresar, golpearse a las ventanas, forzando, que fue sorprendido por tener dinero y fue formalizado por violación de morada. Según la defensa no había violación de morada porque la norma permite que en algunos casos, cuando hay casas de posada, cuando hay lugares abiertos, no proceda la norma del tipo penal. Pero también la norma exige que siempre y cuando no haya actos positivos de violencia, en este caso sí lo hubo, cuando fue a saltar una reja, estaba cerrada, lo habían echado y trataron de entrar a la fuerza a una habitación. Finalmente, el fiscal Oliver Ramsey dio a conocer un caso particular de un hombre de 81 años que ha enfrentado a la justicia reiteradamente en los últimos días. El tercer caso, que también llevó bastante atención, fue en la formalización por el sacato de los ciudadanos, que es la cuarta vez que concurre en este mes al tribunal, por el delito y el delito familiar. Primero fue por amenazas a sus favoritos, que salgando a casa, después fue por lesiones. Y en esta ocasión también lo había salido el día 28, el 29, lo obligaron a salir a casa y se impuso que el organismo del Estado, que es el cargo de los mayores, se hiciera cargo y lo ingresaron a gorelar. Pues bien, lo llevaron al lugar, lo dejaron en la huerta, no hicieron ingresos por marzo, uno les dejó la audiencia y el sujeto volvió ese mismo día al domicilio y cayó en esta casa después detenido. Después dispuso la concurrencia a los funcionarios del COSAM, que también era el lado, y no pudieron dar expiración, es decir, señalaron que tenía el cupo lleno, que no podía venderlo, que no lo podía estandar. Después los dispuso, que señaló que ellos, como agentes del Estado, hacerse cargo de la persona, le intentaron darlo y después de mucho impusieron los prohibidos que se incumplían y ocurrían en desacato. El fiscal indicó que se continuará con la investigación para determinar si esta persona es imputable, pero se ordenó que debía ser atendido por la entidad del Estado.